¿Quién es el dios light? He hablado del relativismo, que es tremendo. Es un dios propio de nuestra cultura, posmoderno. Nos gusta el tabaco sin nicotina, los refrescos light, el café descafeinado, la leche descremada, los huevos sin colesterol, la mantequilla sin grasa, la Coca-Cola cero, no light, cero. Ya, nada más falta que le saques el gas ya para que... Y entonces queremos un evangelio light y no existe. ¿Sabes qué dice el evangelio? No hay una página, no hay un párrafo que no sea durísimo. Desde el honra a tu padre y a tu madre, el matrimonio es para siempre. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es digno de mí. Pon la otra mejilla, cae como el grano de tierra en el suelo para si quieres dar fruto. Perdona setenta veces siete. Deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Quién pecó? Nadie pecó. Es para la gloria de Dios esta enfermedad. Es que donde veas el evangelio, toma tu cruz y sígueme. El que le di diez talentos y fue y los enterró, enterró el talento que le di y vino a decirme qué maravilla, me diste un talento, aquí está. Desgraciado, inútil, te lo di para que trabajaras. ¿Quién te dijo que quería yo que me lo devolvieras? Quería yo todo el usufructo, el fruto de tu trabajo. Átenlo de pies y manos, las referencias de Jesús al infierno. Un fuego que no se acaba, rechinar de dientres, es un camino de bajadita. Muchos por desgracia van. ¿Dónde está el evangelio o el Dios light? No existe Dios, es un Dios crucificado. Uno se puede preguntar, ¿por qué exige tanto el que no me ama a mí por encima de su padre, su madre, su esposa, sus hijos? No es digno de mí. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Señor, ¿dónde vamos a vivir? El hijo del hombre no tiene una piedra donde reclinar la cabeza. Tú ven y sígueme. Deja todo el joven rico. Oye, yo dad, mira, he sido un tipazo, yo cumplo con todo. Qué maravilla. Te falta una cosa, vende todo y sígueme. El evangelio es durísimo. ¿Por qué es tan duro? Porque el premio que nos está esperando no te lo puedo ni platicar. Cuando lleguemos al cielo, ojalá que todos lleguemos, diremos, esta maravilla, por tan poco, si yo tuviera que ponerle precio al cielo, vaya precio que le pondría. El otro día, el otro día, platicando con un señor, salió el tema de no sé qué multimillonario. ¿Cuánto cuesta su yate? Doscientos millones de dólares. Y es un yate. ¿Cuánto cuesta su avioncito? Veintinueve millones de dólares. ¿Cuánto le costó el rancho? No, padre, esto cuesta quinientos millones. Son mil ochocientas hectáreas, caballos. ¿Quién de nosotros puede aspirar a eso? Y son un rancho de este tamaño, un yate. Tú sabes lo que es la eternidad al lado de Dios. La plenitud del amor tiene que tener un precio. No matarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos. Los diez mandamientos no se nos pide más. Pero qué tragedia. ¿Saben lo que hemos hecho de los diez mandamientos? Cuando yo era niño, los diez mandamientos me los aprendí a los seis años para hacer la primera comunión a los siete. Y eran de carrerita y eran facilísimos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. No santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí estaba y después seguían los otros seis para protegernos entre nosotros. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no levantarás falsos, no deseas la mujer de tu prójimo, no deseas las cosas ajenas. ¿Qué hemos hecho de los diez mandamientos? Te amarás a ti mismo sobre todas las cosas. No comprometas tu nombre. Ve a todas las fiestas que puedas. Exprime a tu padre y a tu madre. No mates con odio. ¿A cuchillazos en la calle? No, por favor. Pero un abortito era un embrión de este tamaño. No me hables de dolor, no hubo dolor. La madre está feliz y el niño no tenía, pero ni siquiera un nervio para sufrir. Si yo mato a un bebé de ocho meses y medio, no fastidies. Un embrión, no me hables del dolor. ¿Cuál dolor? Entonces, no mates con odio un abortito. Tu abuelito ya tiene 94 años, está en un cuarto, pañal de adulto. Huele medio raro. No habla, no oye. No aporta nada. Hay que cambiarlo, bañarlo. Dinero, enfermera, medicinas. ¡Qué horror! Inyéctale algo y mándalo a la otra vida con amor. Eutanasia, el bien morir. Te ayudo a desaparecer con un juguito de cianuro. Hasta las gracias me vas a dar. No mates con odio, pero sin odio, por supuesto que se puede matar. No fornicarás con cualquiera. Si vas a fornicar, que esté guapa, que esté guapo. No te metas con el primero que se te ponga en frente. No robarás en balde. Si vas a robar, no te robes dos mil pesos. Vas a perder la honra. Van a criticarte por dos mil mugrosos pesos. Si vas a robar, haz como hace mucha gente. Tránsate cien millones. Roba sabroso. Róbate de tu empresa diez mil pesotes cada mes. No robes en balde. No digas mentirotas. Las chiquitas no pasa nada. Las grandes son feas. Algún día Jesús habló de mentiras grandes y chicas. No mentirás. Yo soy la verdad. Noveno. No desearás la mujer de tu prójimo. Me dice el otro día un señor. Padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque el noveno mandamiento dice. No desearás la mujer de tu prójimo. Le digo yo. ¿Y? Pues padre, yo pondría. No desearás la mujer de tu prójimo. Ni a tu prójimo. Por si las dudas. Hemos creado ya una situación. El otro día me pidieron a mí que fuera a donar sangre a una monjita. Ninguna de su comunidad podía donarle sangre. Estaban todas empastilladas o quién sabe qué traían. Digo, empastilladas bien, colesterol, triglicéridos, presión. Fui yo a donar sangre. Me agarra la enfermera, me remanga, me pone una liga y a punto de pincharme me dice. Perdón, padre, tengo que hacerle unas preguntitas. Yo todavía le digo, pregúntame. Primera pregunta. ¿Ha tenido relaciones homosexuales últimamente? Estuve tentado a responderle. Últimamente, no. De cuatro meses para acá, no. Segunda pregunta. ¿Usa algún tipo de droga? Ahí ya le dije, oye, espérame, me estás confundiendo. No sé qué te dijeron. Yo no ando metido en nada. Despadre, le tengo que preguntar. Me pregunto de casinos, de table dance, de hombres, de mujeres, de droga, de amistades, de hobbies. Salí del hospital tapándome el cuello. Las que hay que pasar para dar medio litro de sangre. Qué impresionante. Es el mundo que hemos creado. Entonces, el Dios light no existe.